Yo participo en la educación de mis hijos, yendo a la escuela, participando en distintas actividades, donde la maestra muchas veces cita a papás o mamás, y lo hago porque es necesario tener el apoyo, como tanto de papá a hijo, y de hijo a padre. La educación es la suma de todos. CC por Antarctica Films Argentina